Luego de denunciar su salida de Morena y que se convirtiera en un diputado sin partido, Alejandro Puerto puso fin a las especulaciones sobre su incorporación a otro partido político en el Congreso de Jalisco, asegurando que durante toda la legislatura se mantendrá sin fracción parlamentaria, aunque esto le conlleve mantenerse sin prerrogativas y comisiones. Jamás me voy a sumar a ninguna otra bancada ni a ningún otro partido político, yo sí quiero ser muy claro y muy incisivo, voy a entrar en un momento de construcción política muy distinta a la que está acostumbrada la clase política local, también algunos medios que piensan que cuando uno se sale de un espacio pues de inmediato va y se mete otro, eso es un problema de cultura política y yo no voy a hacer eso, yo estoy haciendo algo distinto y por eso a la gente le sorprende. Alejandro Puerto dijo que será un impulsor del obradorismo en Jalisco y un defensor de las causas que afectan a los jaliscienses, levantando la voz en los temas de violencia, las desapariciones de personas y la transparencia. Me interesan las desapariciones forzadas, me interesa la violencia, me interesa sobre todo que podamos transitar a un modelo de transporte público estatizado, así como con todas sus palabras, para que la gente ya no desperdice la mitad de su vida en el transporte público y logremos tener un transporte de calidad. Me interesa la lucha contra la corrupción, voy a llegar hasta las últimas consecuencias con el tema Accendo y espero recibir el compromiso de diputadas y diputados que dicen estar en contra de la corrupción para hacer comparecer a Juan José Frangé aquí en el Congreso. Puerto aseveró que algunos de sus compañeros de Morena aceptan su decisión y le han brindado su apoyo para llevar la diputación en el Congreso de Jalisco. También aclaró que no existe una mala relación con el senador Carlos Lomeli, ya que se han mencionado conflictos entre ambos. Aseveró que se llevan bien y que si tiene que trabajar con él para traer beneficios a Jalisco, se volverán aliados. Con las imágenes de Miguel González para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.